Los cantos de Jesús por Timothy Keller Junio 10 Cuando sea viejo Salmo 71 del 7 al 18 Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día No me deseches en el tiempo de la vejez cuando mi fuerza se acabe No me desampares, porque mis enemigos hablan de mí Y los que acechan mi alma consultaron juntamente Diciendo, Dios lo ha desamparado Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío Acude pronto en mi socorro Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma Sean cubiertos de vergüenza y de confusión Los que mi mal buscan Mas yo esperaré siempre Y te alabaré más y más Mi boca publicará tu justicia Y tus hechos de salvación todo el día Aunque no sé su número Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor Haré memoria de tu justicia De la tuya sola Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud Y hasta ahora he manifestado tus maravillas Aun en la vejez y las ganas, oh Dios No me desampares Hasta que yo anuncie tu poder a la posteridad Y tu potencia a todos los que han de venir Cuando sea viejo En la vejez la fuerza se desvanece Y no podemos realizar lo que alguna vez logramos Pero nuestro valor se basa en el estatus de Dios No en la sociedad Cuando el predicador anglicano del siglo XIX Charles Simeon se jubiló Después de 54 años de ministerio Un amigo descubrió Que él aún se levantaba a las 4 de la mañana Cada día para orar y estudiar las escrituras Cuando se le sugirió que lo tomara con más calma Él respondió ¿No debería correr con toda mi fuerza Cuando la meta está más cercana? Oración del día Señor, ayúdame a prepararme para la vejez Que tu espíritu me demuestre que mi valor No se fundamenta en mi economía En mi productividad Ni en mi popularidad Se fundamenta en ser un miembro de tu familia En el nombre de Jesús Amén ¡Gracias! ¡Gracias!